Hola a todos, a todas, si bien me conocéis soy Ana María Ramón Rivero del canal de la Magna María Ramón Rivero. Si me veo vestida es que acabo de ir a la romería y voy a ponerme lejos. Tengo botas hechas una mierda. Este es un traje de romería. No se me ven las botas porque las tengo hechas en polvo. Pero empiezo el sello. Así tengo las botas. No me voy a cambiar solo. Tengo las botas hechas una mierda. Y eso que antes de cambiar me quería enseñaros el traje de romería. Aquí. Y estoy hecha polvo. Pero bueno, eso es normal. Eso es lo que quería decir desde que acabo de venir a la romería. Y quizá luego no esté. Así que subid al video y dejo en un momento. No voy a cambiar. No voy a cambiarme de que soy jajajajajaja. Hasta luego. No.